Señor embajador de la República de Japón, señores ministros de Estado, señor presidente regional, señores alcaldes, presidentes de comunidad, autoridades, todas, amigos de la prensa, a todo el pueblo, a todos mis compatriotas, para mí es un honor estar aquí en Cayahuanca, donde tengo que reconocer en la campaña no vine, no vine, pero ahora vengo de presidente entrando por la calle saludando a cada uno de los vecinos, porque gracias a ustedes yo estoy acá como presidente de la República. Entonces, ya el ministro de Comercio Exterior y Turismo ya habló de la chirimoya, ¿qué podría decir además de eso? Simplemente de que si es el ministro de Comercio Exterior, yo imagino que el ministro nos debe haber puesto un plan, o está trabajando un plan, para exportar la chirimoya y de tal manera de generar mayores recursos y hacer que nuestra chirimoya se conozca en todo el mundo. Y vamos a empezar, ahora que estamos trabajando este acuerdo de asociación económica con Japón, a trabajar un marco regulatorio para poder en el futuro hacer conocer las bondades de la chirimoya a nuestros hermanos japoneses, que estoy seguro van a encontrar en la chirimoya un producto de consumo, porque todos sabemos que la chirimoya es un producto que se le abre en las puertas del mercado por su sabor, y más aún cuando sabemos que en estas zonas del país se produce de manera orgánica, ecológica, nuestra chirimoya, de tal manera que da garantías de calidad para el consumo de este producto. Hoy día también tenemos que señalar que el Perú ha avanzado en el tema de las exportaciones, hemos llegado a la cifra récord, una cifra histórica de más de 45 mil millones de dólares en exportaciones, donde todavía no se suma la chirimoya, pero hay que sumarla y con eso va a ser más todavía. Y es importante también saber que dentro de ese componente de exportación, hoy día casi el 30% son productos no tradicionales, o sea, no solamente estamos hablando de minería, recursos naturales, estamos hablando de otros productos que vienen con valor agregado. Es por eso interesante e importante lo que señala el Ministro Silva con el Ministro Villena de Trabajo que han firmado un acuerdo, porque el Ministerio de Trabajo tiene dos programas que son jóvenes a la obra y trabaja Perú para empezar a trabajar acá para crear infraestructura, para generar un turismo, porque qué pasa si viene una familia a comer chirimoya y no sabe dónde alojarse porque no hay alojamiento, o la carretera no le permite porque en la noche viene la neblina y de repente le da un poco de temor bajar la bajada, valga la redundancia. Entonces tenemos que arreglar, mejorar nuestra casa, mejorar nuestro pueblo para acoger al turismo que viene, deja su plata acá, consume y se va contento y pasa la voz después al resto de la familia y va generando, acá va generando un crecimiento económico, que eso va a beneficiar a todos y eso nos va a obligar también a acelerar los procesos de electrificación rural que están pidiendo el asentamiento humano 9 de octubre y su agua y desagüe. Todo esto genera, mire, puede ser la chirimoya el motor también del desarrollo local, por eso hay que cuidarla, no hay que machucarla, hay que cuidarla bien. Y también tenemos que trabajar con los chefs, con las personas que conocen de cómo mejorar la presentación de nuestros productos que están acá a la derecha y un fuerte aplauso también para nuestros chefs que están ahí. han venido de Lima, ¿no? El Mincetur, bueno, se está aportando el Mincetur, ya era tiempo. Entonces, es importante esto y trabajar de la mano con el gobierno regional, con Javier, con su alcaldesa provincial, su alcalde distrital, su presidente de la comunidad y con la señora que está gritando también, trabajar juntos para, primero, ese presupuesto que llega acá sea bien utilizado y todos tenemos que fiscalizarnos porque no podemos jugar con la plata del contribuyente y hacer lo que con sensatez y sabiduría lo señala el presidente regional, que dice la conectividad. Y ahí ya están coordinando la alcaldesa provincial con el presidente regional, que ese incentivo que ahora el MED, el Ministerio de Economía, le va a dar porque ha cumplido unas metas que él mismo se ha exigido y ha exigido a su gobierno regional, ya lo está orientando a la carretera. Así que ya le reclamamos la carretera a Javier. En cuanto a tiempo, lo tenemos que ver. También tenemos que seguir trabajando, por eso es importante llegar con los programas de inclusión social como Pensión 65, que tengo entendido, ya está entrando en Matucana y ahora tiene que subir. Usted tiene que ver que no le es oroche, que suba hasta los pueblitos más altos, ahí tiene que llegar Pensión 65 para nuestros queridos viejos, para los adultos mayores. En marzo debemos estar inaugurando el programa Cuna Más para nuestros niños y niñas de la primera infancia, de 0 a 3 años de edad. Eso estamos trabajándolo con Carolina Tribel y la Ministra del MIDIS. Y así vamos a seguir trabajando. Estamos poniéndole énfasis a la educación y justamente la alcaldesa me ha señalado que ya se hizo el mantenimiento, se le entregó el presupuesto y que ya llegó el material educativo para inicio de clases. Entonces no se va a trazar el material educativo y ahora hay que distribuirlo a los colegios. Estoy hablando de educación, sí. Entonces, eso es lo fundamental. Yo les digo una experiencia que tuve cuando visité Japón, fui a Hiroshima y visité el Museo de la Memoria. Ahí vi una foto que me impactó. Era después de que Hiroshima fue golpeada con una bomba atómica, hay una foto del día siguiente. Y lo que se ve en el día siguiente es unos niños sentados en un ladrillo, ladrillos en piedras, recibiendo clases. Y un maestro con su libro, sin techo la escuela porque estaba destrozada, dando la clase. Ese es el secreto por qué países como Japón y otros países desarrollados se han podido levantar, porque han apostado a la educación como instrumento de transformación de la sociedad. Por eso, ya sabemos nosotros, el camino es la educación. Hoy día el presupuesto de educación ha sido aumentado, ha tenido un aumento histórico que no se le ha dado en los últimos 20 años, porque estamos apostando a la educación. Este presupuesto es responsabilidad del gobierno, porque lo hemos hecho nosotros, y hemos puesto énfasis en la educación y en la salud, porque eso tiene que ir de la mano. La educación, la salud y en el centro la nutrición infantil. Esa es nuestra obsesión para trabajar. Y le pido a todos los maestros que nos ayuden en esto, porque una persona sola no va a cambiar el Perú, pero si todos nos damos la mano y trabajamos desinteresadamente, sin tratar de jalar agua para los molinos partidarios, políticos, menos en campaña electoral, entonces yo estoy seguro que los que van a recibir el beneficio de ese esfuerzo son nuestros hijos y nuestras hijas. Y yo también tengo chicos pequeños y considero, me considero también como parte, un servidor de todos sus hijos, sus hijas, que esperan de este gobierno una oportunidad de desarrollar la educación. Por eso es también que hemos creado el programa Beca 18, que empieza con 5 mil becas, que también tienen que repartirse en Huarochirí. Todo este trabajo para nuestros hijos, nuestras hijas, y que apoyen algo la situación económica de los padres, porque los niños que están terminando la secundaria van a demandar estudios superiores. Y sería injusto que les neguemos los estudios superiores y que les digamos, no tengo plata para que estudies en una universidad, en un centro tecnológico superior. Señor, tenemos que resolver ese problema juntos y vamos a trabajar de la mano, nosotros con el pueblo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.